Música Pepepe, bopepe ¡Bolchoy! Música ¡Qué sorpresa verte aquí! vestida como, como que, de Ghost of Walter Mercado. ¿Qué? No, chica. This is my regular clothes. I have class unlike you. Yo pensaba que tú no celebrabas Halloween. Of course I don't. Only someone like you would enjoy a night of devil worshipping, just like your niece, your granddaughter, ¿cómo es que se llama la, 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 Janice Joplin esa? Ya, Lainey. Blesio. Bueno, entonces, ¿qué hace aquí? ¿De una virgen blow the black flame candle? And that was in your bag. En tu jovita, the souls of the children. I'm here as part of the global HOA initiative to inspect that nobody's putting any devils into their candies. Déjame ver. Mira, a ver, quítate de ahí. I have repossessed all of this candy to make sure that no child is possessed. Trick or treat! Hola, abuela, I'm here for a treat. And if our demands are not met as per custom, a trick will occur. Uy, Ave Maria Purísima. This child looks like un zombie lleno de puss. Uy! ¿De qué habla? Es un perro caliente, un hot dog. Bien bonita y chistosa. Sí, chistosa y qué gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿Ah? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Ave Maria Purísima. Bueno, eso sí, no lo puedo defender. ¡Satanás! ¡Líbrate de ella! ¡Uy, qué horrible! ¿Qué es esto? Hice mi maquillaje. ¿Es esto lo que estás recompensando? ¿Ah? Dando esta cosa, todo esto. ¿Qué es esto? ¿Hershey's? ¿Ah? ¿Sabes qué? Voy a tomar todo esto. Pero porque... Porque estás posesando a niños con este wizard tipo, Harry Potter. Hola, ¿cómo están mis dos favoritas abuelas? Of many, many abuelas. ¡Ay, tan bello mi nieto que Dios me lo ampará y me lo favorezca de todo mal y peligro! Ay! ¿Did you two get candies from your abuelas? I don't know these ladies. Ay, mira mis niñas preciosa. Is that fong-si... Kids, do you want fong-says? Or full-size candies? Ah, ven, ven acá. Mi nieto tan bello. ¡Wow! Because unlike you, I'm giving these children's plus demonia candy in the name of Jesus. ¿Verdad? ¡Sí! ¿Y en el nombre de quien reparto caramelos yo? In the name of Neil deGrasse Tyson. ¿El tipo que se comió la oreja? ¿Ves como eres tú? You are a zombie worshiper. That's what you pay attention to en primer impacto. ¡Cuch! Bueno, the only zombie que I worship es San Lázaro. Yes, and you look like him too. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Who likes pongs? Raise your hands for pongs. ¿Quién le gusta pongs? ¿Quién le gusta pongs? ¿Ah? ¿Ah? Who needs limonets? ¿Ah? Who likes margaritas? You're too young. Never mind. You're not getting this. Mira, mira. I don't want to talk to you. Here, take this. It's my ex-husband. It's a girl. Mira, un arroz con salchicha que hice anoche. Congratulations. Pansito, que rico el pansito. Pansito, que rico el pansito. ¡Ay, mi hueso! My menopause. ¡Ay, mi rodilla! ¡Ay, mi arstraire! ¡Ay, mis riñones! ¡My liver! ¡My estómago! ¡My heart! I'm a friend of mine. Esta es la casa de la abuela, esta es la casa de la abuela. Solo alguien como tú. Oh, perdón. Puedes darle a nosotros. Gracias. Dios te bendiga. Venga, paro. Ok, Jaina, ahora tu línea es... El demonio. ¿Qué? Eso es bueno. Y tú regresaste. Ok. I am here requesting a treat and... Hold on. Is he, like, super heavy? No. Ok, I think, I think that's, I think we got...